¿Qué están pidiendo pista en otro tipo de categoría? Es decir, lo que hay ahí es la construcción de una música de cámara, de tradición popular, una tradición artística popular de tradición andina, pero también puede haber de otras regiones, hay una tendencia también de las músicas llaneras, que van hacia allá, que se deslindan de la pretensión de hacer una música para el cuerpo, la música que es bailable tiene un alto nivel de redundancia, muy importante para que el bailador pueda estar ahí presente. Lo que quisieron estos músicos, desde el propio Morales Pinoy, siguiendo con toda esa tradición bellísima, es hacer una música que tenga interés en términos de la construcción discursiva musical. Y ahí empieza esa sutileza, y el asunto de perder el cuerpo, no es solamente por un asunto de perder la capacidad motora, de quien lo contempla, sino por proponer una noción de textura, de color, de timbre, de forma, que empieza, y que ya está configurada en la tradición que deja el Mono Núñez. Lo que más me parece interesante es que eso ya está ahí, los músicos ya están. Después de Nogal ya se sabe que hay una generación que sabe hacer eso. ¿Cuál es el problema del Mono Núñez? Que los músicos siguen aspirando a ir al Mono Núñez a hacer eso. Y yo creo que ya ese escenario se quedó pequeño. La séptima no tiene nada que hacer en el Mono Núñez, salvo un poco desvirtuarse ellos mismos para poderse acomodar al concurso. Eso le pasó a Nogal, eso le pasó a tantos grupos. De lo que estamos hablando aquí es de que las talanqueras de los géneros se rompieron por la creatividad de los músicos. Lo que estamos reclamando hoy día es quizás que tengamos un nuevo nombre, así como Gustavo propuso en su momento en música andina colombiana, yo estoy proponiendo músicas artísticas de tradición popular, es decir, músicas de cámara colombianas. Es decir, músicas que tienen que pedir escenarios que están más relacionados con la música europea occidental de concierto que con las músicas de tradición popular masiva. Es decir, esta no es una música que pueda tener gran impacto en grupos masivos. Y un asunto sobre lo vocal. Mientras, en el transcurso de los 30 años, la línea de fuga siempre fue lo instrumental. Es decir, por ahí se iba colando la creatividad de los músicos. Entonces, ah, no se puede hacer tal cosa, pero voy a irle colando esto. Por ejemplo, con los arreglos. La importancia del arreglo del mono no es fundamental para entender lo que ha pasado. Si el señor es tradicional, yo le pongo el cucarrón, yo le pongo patasdilo, pero se lo enveneno de tal manera que el tipo sepa que está oyendo patasdilo, pero lo que está pasando es otra cosa. Y de ahí se alimentaron, y a la hora de estudiar eso, el arreglo como alimento de los creadores. Es decir, realmente la innovación en música antiga se ha construido a partir de los arreglos, no a partir de la composición. Salvo, y después llega Germán Darío Pérez y gente muy fuerte, pero han sido los arreglistas los que han dado... ¿Por qué se centra solo en la música instrumental su discurso? Ah, quiero decir... ¿Por qué su discurso se centra tanto en la música instrumental como si lo vocal no hubiera pasado nada? Es que, quiero decir eso, no mi discurso, es, digamos... Mi discurso actual es orientado... ¿Pero qué quiero decir? El 100% a la música. Claro, lo que quiero decir es esto. Mientras, lo ha dicho Hernando, ha habido una profesionalización en el transcurso del tiempo de los músicos, y los músicos instrumentales se han ido profesionalizando. Hay un gran avance en los recursos musicales que se usan, y una academización. Pero en la canción y en lo vocal no ha habido ese avance, por una razón. Y usted es una excepción gigante. ¿No será que los críticos o los estudiosos no se han dedicado lo suficientemente a eso? Porque la poesía no es su fuerte. No, pero bien... Porque la poesía no es su interés. Gustavo, pero escuche esto. Yo creo que usted es una gran excepción. Y de hecho, creo, para mi manera de verlo, usted está muy solo. Por ejemplo, usted ha jugado y ha puesto ya, además, una referencia, que lástima que no han seguido. Usted fue el que nos dijo, muy en la gran tradición de la canción de América Latina, nos dijo, hay que volver la mirada a los poetas. Y el tema está en volvernos... Pero usted, como ellos, nos mostró la relación con la poesía. Sin embargo, uno encuentra que los autores, salvo, insisto, poquitas excepciones, creen que es suficiente el lugar común. Y que eso no requiere formación. Mientras que todos los músicos están tratando todos los días de estudiar. No hay un estudio de la poesía sistemático. No hay un esfuerzo por la construcción, digamos, de las letras. Y el hecho, y también lo ha dicho Hernando José, el hecho de que en el Mono Núñez haya esa búsqueda del lugar, del lugar añorado del dueño de finca, de recortar el espacio para tomar aguardiente, ha hecho que se califique en lo vocal y se premien mucho en muchos momentos músicas que son más... un jingle, patriotero, sin fondo, poético, lleno de lugares comunes. Y cuando pasan cosas como su obra, son aisladas. O sea, usted por eso es un... su merced que viene de la misma tradición. Pero son extrañísimos. Pero no es la norma en el Mono Núñez. Ya quisiéramos decir que hay un movimiento de nueva poética, pero lo que uno ve es que reiteradamente se premian lugares comunes. ¿Por qué? Porque ahí está la barra brava gritando cada vez que hay un guiño patriotero, que es tremendo, y que creo ha dejado, no ha dejado ver la riqueza de las propuestas de gente como usted, que yo creo, y en eso estoy de acuerdo, estamos en mora de trabajarlo. Pero es que justamente por eso es más difícil. Yo vengo pensándolo en el asunto hace rato. ¿Desde dónde agarrarlo? Y creo que el asunto está por ahí. Yo creo que la lección de formación poética, la búsqueda de una relación entre lo que suena y lo que se dice, que en usted está en lograda, no es generalizable y no ha sido una corriente tan fuerte como esos hitos que se han dado en el instrumental, que han formado escuela. No hay que ir pasando nada con ello. Por supuesto. Y que se sigan, bueno, premiando cosas como las que tú acabas de mencionar y que es muy importante para que nosotros lo reflexionemos. Y yo creo que, por ejemplo, los jurados no están a la altura de esa cosa poética. Bueno, digamos, dentro del propio festival. Es muy importante también llamar la atención al respecto a eso. Yo me acuerdo que la primera vez es que yo fui al Mono Núñez que fui a ver, fue el año 93 o 94. Cuando iba a entrar al coliseo de pronto tuve que entrar al baño y entonces entré en una casa que quedaba al frente y yo le preguntaba a las personas de la casa que qué opinaban. Estaban que cómo les pareció. No, es que nosotros nunca hemos entrado allá. Nosotros no sabemos qué pasa ahí. Y entonces por eso pienso que es tan triste que hoy en día los espacios de los conciertos dialogados también sean una cosa que ha perdido su intención original y eso que le propiciaba a la gente encontrarse con muchas cosas. Yo fui a un taller gratuito con León y Cardona en el año 93 o 94. Sí, esas cosas hoy en día no pasan y el concierto dialogado es un espacio cerrado además donde el músico no tiene esa espontaneidad. Sí, que el músico no ve. Que al contrario le toca poner allí su disco. son otras cosas que uno ve y le parecen curiosas y se queda preguntándose es por ejemplo este año cuando en el momento de la deliberación estábamos todos aquí y uno no puede evitar tornar la mirada al lugar donde está deliberando el jurado. Y era muy curioso para uno ver a un miembro de la Junta en la deliberación. Presidente. ¿Presidente? Cuando yo no sé quién es el presidente. Entonces es ahí donde sí, como dicen ustedes hay unas cosas que de pronto no están explícitas en los reglamentos del concurso y que es muy importante para todos y sobre todo para los concursantes que se explique el parón no saber a qué se atiene o a qué juega si quiere jugar. ¿Qué otra cosa? Todavía había entrada en el coliseo y en el concurso a las expresiones más tradicionales pues simplemente había dos categorías expresión tradicional y no una expresión. A mí eso me parece genial. ¿Sí? Porque eso es legitimar que las expresiones autóctonas también tienen una validez absoluta, una calidad que se puede llevar al coliseo y que además enriquecería muchísimo a los músicos digamos académicos que estamos yendo al festival que casi nunca no reconozco asistimos al encuentro de expresiones autóctonas. Eso es una cosa fantástica lo que acabas de decir y es que mire es el discurso o sea lo autóctono lo que nosotros consideramos autóctono que ya le hemos encontrado otras partes muy interesantes lo autóctono empezó a ser de todas maneras aunque llegara en esa mejor dicho nunca hubo una definición de que era el autóctono se hizo una definición en el discurso pero en la realidad nunca hubo unos parámetros para decir que era el autóctono entonces ahí se empieza a enredar algo que tiene que ver con la historia del género de estas músicas porque entonces a ver es autóctono lo que un grupo por ejemplo una estudiantina de Río Sucio que toque una obra voy a poner lo extremo de Luis Uribe Bueno pero este es un grupo autóctono entonces eso a donde queda o un grupo de un grupo un grupo urbano que toque algo que supuestamente es campesino pero que lo lo coloca en un contexto académico yo lo trato lo trato lo trato en uno de los capítulos porque porque es que es que aunque hubo eso eso no se resolvió y era que es un problema de hecho eso quedó mucha controversia o sea cuando ganaban uno ganaban otros entonces la pregunta era siempre bueno entonces este es autóctono es tradicional es nuevas expresiones pero es que este es nuevas expresiones ahora está tocando y lo que decía el yeser que claro cuando los grupos académicos de más envergadura académica empezaron empezaron puntualmente hay un arreglo muy famoso pues para mí es muy es muy diciente cuando participó en el ensamble en el grupo del cuarteto de 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 ahí mismo dijeron no pero es que este grupo es todavía como que sacarlo de taquito y que pusieron no ahora todos tienen que traer un arreglo de una pieza tradicional tradicional ¿qué hizo el ensamble? pues agarró brisas de pamplonita y este es Fabio Torres y se hizo un arreglo contrapuntístico la cosa y no le podían decir que no era brisas de pamplonita entonces un hito de eso un hito de eso es lo que hizo música para el pie izquierdo que retorció una cosa tradicional y la volvió una una cosa diferentísima o sea son guiños que muestran lo que yo le hago líneas de fuga digamos maneras que tienen los artistas de de digamos de salirse de la talaquera que les ponen pero pero a propósito de eso ¿cuál es la respuesta del establishment? porque es todo un establishment no eso no es música colombiana cuando ganó el pie izquierdo que era dinero y que salió en la prensa y que todo el mundo de ahí fue que empezó yo no me acuerdo si fue en ese momento empezó a se dañó todo lo que se venía del festival de programas que en el festival de programas yo sí creo que eso había podido suceder que todo estuviera en el mismo escenario claro yo creo que por ejemplo los brasileros no han jugado en esa digamos tú ves lo positivo de digamos de hacer la distinción los brasileros han reclamado siempre el hecho de que usted no tenga que matricularse de que si usted compone nueva expresión porque ellos dicen y eso por ejemplo la historia de Caetano o de Chico es muy interesante en esa expresión entregada de Caetano que a partir de lo que hizo Joao Gilberto que era avanzar pero todo el tiempo diciendo que era la tradición si Joao Gilberto siempre dijo yo lo que toco está basado en la zamba a pesar de que ustedes me quieren poner allá yo estoy atrás nuestras dinámicas han perdido eso usted tiene que matricularse en uno y otro y eso nos eso quita la posibilidad de moverse en ese espectro maravilloso que es mirar que las pistas de lo más futurista están siempre atrás o sea los más lúcidos innovadores que hemos tenido miran es para atrás es decir haciendo relecturas del pasado que al hacerlas hoy se vuelven vanguardia